Vosotros me conocen. Soy Rosalía, una cantante que revolucionó la música urbana española. Mezclo el pop, el flamenco y lo electrónico. Soy Gregoria Pazza. Lideré una gran rebelión. Administraba campamentos y dirigía todo un ejército. En 1781, participei junto a mi hermana y mi cunada en una gran revolta. Indígena cuenta dominio colonial español en Bolivia. Yo soy Prudencia Ayala. Nací en 28 de abril de 1885 en El Salvador. Soy escritora, feminista, antiimperialista y sindicalista. He tenido varios artículos de opinión publicados sobre estos movimientos y fui presa por eso. Intenté la candidatura presidencial de la república aun cuando las mujeres ni tenían derecho a voto. Morir en 11 de julio de 1936. Olga Constantina, San Jorge, Argentina. 18 de agosto de 1918. Rosario Argentina, 23 de maio de 1987. Fue pedagógica y maestra en la Argentina. Ella dejó su vida junto a su hermana Leticia para transformar la escuela tradicional. Recorrió al castigo como un recurso pedagógico. Y era la gente de la edad social. Nascimiento como 18 de agosto de 1988. Muerte como un maio de 23 de 1987 a los 88 años. Ocupación de maestra. Olga Raja, Delfina, Podiello y Antonio Cosettini. Y hermana de Leticia Cosettini. Hola, yo soy Clara González. Nací el 11 de septiembre de 1898 en Remedios, provincia de Chirique, Panamá. Y morí el 11 de febrero de 1990, con 21 años, en la ciudad de Panamá, en Panamá. Soy conocida por ser la primera mujer panameña a ganar un bachiller en derecho en 1922. He creado el Partido Nacional Feminista de Panamá en 1924. El 30 de diciembre de 1944 fundí la Unión Nacional de Mujeres. Fui electa diputada de la Asamblea Constituyente de 1945. Y ayudé a conceder la emancipación de las mujeres en 1946. Me convertí en la primera mujer panameña nombrada como jueza de la Corte Juvenil en 1951. Michelle Bachelet Tijerian. Nascimiento, 29 de septiembre de 1951. Santiago, Chile. Política chilena que fue la primera mujer que alcanzó la presidencia de la República. Tras un primer mandato, 2006-2010, en que su gestión fue bien valorada por la mayor parte de la ciudadanía. Presenta de nuevo su candidatura en los comicios presidenciales de 2013, siendo elegida para un segundo mandato, 2014-2018. Socialista convencida, Michelle Bachelet recorrió un largo camino de dolor y muerte antes de legar a la primera magistratura del país. Su vida ha estado profundamente marcada por la trayectoria de su padre, el general de brigada Aeroberto Bachelet, un militar de ideas liberales cercano a la amazonera que, tras el golpe de estado de Augusto Pinochet, fue detenido y torturado hasta la muerte. Hola, mi nombre es Winifor María Fernández Pérez y tengo 21 años. Nació el 6 de enero de 1995 en Santiago de los Cabeleros, en República Dominicana. Soy una jugadora de voleibol, me quedé famosa también por mi belleza natural. Comencé a practicar voleibol en la edad de 10 años y estoy firme hasta hoy. Mi nombre es Higoberta Menchú Tum, nacimiento 9 de enero de 1959, Uspatán, Guatemala, nacionalidad, guatemalteca. Higoberta es una líder indígena, miembro del grupo maya-quiché, defensora de los derechos humanos, embajadora de buena voluntad de la UNESCO y ganadora del Premio Nobel de la Paz y el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Una cita de Higoberta. La paz no es solamente la ausencia de la guerra, mientras hay pobreza, racismo, discriminación y exclusión. Difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julieta Lanteri. Nací el 22 de marzo de 1873, en la Italia. Yo fui una de las primeras médicas mujeres y fui una política feminista argentina. Morí en Buenos Aires el 23 de febrero de 1933. Mi nombre es María de los Ángeles Cano Marqués. Yo fui una escritora y una poeta. Yo nací en 2 de agosto de 1887, en Medellín, Colombia. Y morí con 76 años, en el 26 de abril de 1967. Fui la primera líder política femenina del país. Y luché por los derechos civiles básicos y los derechos de los trabajadores asalariados. Hola, yo soy Paulina Luisi. Nací en 1875. Morí en 1949. Fui la primera mujer médica de Uruguay. Apoyé el ridículo de mis amigos y de la sociedad. Pero seguí adelante y me convertí en modelo para miles y miles de mujeres que las seguían en la práctica de la medicina. Hola, mi nombre es Isabel Mambaraque Ripo, pero estoy conocida como Shakira. Tengo 42 años. Soy una cantante y compositora colombiana. Soy una gran estrela de pop y rock. Porque mis canciones que he leído fueron Woka Woka, Loca y Rambiosa. Soy hija única de William Mambaraque y de Nidia del Carmen Ripo Tonado. Soy de origen libanés. Más vivo en Colombia con mi marido que él, jugador de Barcelona. En ese piqué y tengo dos hijos. Mi primer disco lanzé con 13 años. En 2011, yo lanzé mi primer álbum en inglés. Recibí varios premios como el Grammy, la bola de oro y de mucho más. Gané una estrela en la acera de la fama. Mi nombre es Dolores Cuango. Nací en el día 26 de octubre de 1881, en la provincia de Pichincha, en Ecuador. Crecí como campesina en medio de la pobreza. Aprendí a leer y escribir solamente adulta. Trabajé como empleada doméstica hasta mis 30 años. Me entré al movimiento indígena y me convertí en líder luchando por la reforma agraria. He creado la primera escuela bilingüe del Ecuador y fundé asociaciones para mujeres indígenas. Hasta que tuve mi casa y escuelas quemadas. Logra escapar disfrazada, pero seguí viviendo sola y olvidada. Yo soy María de los Ángeles Cano Marqués. Nací en Medellín, Colombia, en el día 12 de agosto de 1887. Vim de una familia de educadores, periodistas, artistas, músicos y poetas. Siempre fui muy inteligente por ser autodidacta y tuve mi formación timaria con base en el pensamiento independiente y libre. A principios de los años 20, fui la única mujer periodista de la revista Cirano. Adoraba escribir poesías y en 1924 fundé una biblioteca popular. Así empecé a acercarme a la vida de los artesanos y trabajadores. Estaba involucrada en círculos políticos influenciados por la revolución bolchevique. Y me convertí a una socialista. Abandoné la escritura por razones políticas. Y me convertí a una activista social y líder revolucionaria. En 1 de mayo de 1925, el Día de Trabajo, recibí en nombre de Flor del Trabajo de Medellín, un título honorífico generalmente dado a los trabajadores benéficos que usé como plataforma política. Me convertí en uno de los símbolos rebeldes para las mujeres. De 1925 a 1927 hice siete ríos. Los primeros comisos se realizaron en las minas de Sevilla y Remedios. En el Congreso fui contra el secretario de Gobierno y pedí la liberación de los presos políticos. Y así me convertí en la primera mujer en ocupar una posición de liderazgo en una organización política en Colombia. También fui contra la pena de muerte del lado del ex-presidente. Salí de Bogotá y trabajo para la prensa del estado de Antioquia en Medellín. En 1960 fui nombrada como oradora de la Organización Democrática de Mujeres de Antioquia. Falleció en Medellín el 26 de abril de 1967. Hola, mi nombre es María da Peña. Tengo 73 años. Soy una de las mejores defensoras de la mujer en Brasil. Le he criado la ley María da Peña que defiende a las mujeres desde hace 20 años como consecuencia de las agresiones de mi marido.